Hola a todos, ya llegamos a París Este viaje comenzó de una forma medio loca Estamos por empezar el viaje a París Esta es la estación en cuestión donde voy a tomar el tren Miren el edificio que hermoso Bueno mi tren sale en 45 minutos Y no sé, no sé dónde tengo que ir, no tengo idea El viaje estuvo bien, estaba sentado al lado de una pendeja que estuvo bollando todo el tiempo Pero por suerte fue rápido Pasamos por debajo del túnel Y fue muy loco porque de repente estábamos dentro del túnel Y media hora después ya llegamos a París Cuando llegué a París, tuve un problema Porque mis dos tarjetas de crédito no funcionaban Así que sigo estando sin plata ahora No grabé mucho en ese momento porque Estaba en medio de mal humor, ya que no tenía plata para hacer un carajo Estaba perdido Y tuve que llamar a mi amigo Mati para que me venga a rescatar Por suerte ese tema ya está resuelto Y ayer a la noche fuimos a ver el partido Argentina contra Chile La final de Copa América Lamentablemente perdimos Pero fuimos a un bar que estaba lleno de argentinos Y la energía estaba muy alta Y ahora estamos por empezar a pasear el primer día en París Espero que disfruten el video Y espero que disfruten el video ¡Mira que lindo edificio! Esta es la parte de atrás del hotel Ah, esta? Esta es la parte de atrás Esto es adentro del Louvre? Si, esto es una parte del Louvre No, mira que lindo Mira que lindo Y llegamos al Louvre Mira, mira, mira No, mira que grande que es esto No, man Mira esta plaza Que grande que es Mira, mira Mira que grande que es Wow Esta piramide tan famosa Al lado del Louvre Con más tí Nunca me imaginé que esta plaza fuera tan grande Pensé que era solamente La piramidita del museo Y nada más Esto es un libro claro para hacer jodas Acá hay siempre gente pasando Habría que hacer alguna joda acá Mira que tenemos Uno se imagina de que Louvre Es solamente la piramide ahí Y hay algo Del museo abajo Pero me contaba mi guía A Masti Que el Louvre Son todos los edificios que están acá alrededor Todos, todos, todos Y que Llevaría tres o cuatro días verlos todo completo Y allá está la cola para entrar Y allá está la cola para entrar No, Mati mira la cola para entrar al museo Terrible Y hacen así tipo serpientes No, no te puedo creer Y eso es poco Si Aunque esté lloviendo Estoy re contento de estar acá Al fin estoy conociendo París Tengo poquitos días Y no voy a poder entrar al Louvre Y hacer muchas cosas Pero primer vistazo a la ciudad Hermosa Tiene algo Que La diferencia de las otras ciudades es que es muy lindo Vamos Mati Bueno, estamos en los jardines de Tulleri Ya está parando de llover un poco Pero están muy bien cuidados estos jardines, eh Si Acá está este arco Detrás del cual está el museo más famoso del mundo Pero Acá hay una fuente en el medio de estos jardines Y un montón de sillas alrededor Que no están pegadas al suelo O sea que La podes mover donde quieras Dale, animate, animate al agua Fatito chiquito Tirate Estamos ingresando a la Plaza de la Concorde Otra plaza inmensa Y aquí estamos Miren que lindo, eh Mati Estamos por inultarnos En el camino Champs-Elysees El camino Oh Champs-Elysees En Mazda En plaza En el turismo En el turismo En la luz En el turismo Sur la pluie, al soleil, a midi o a minuit, hay todo lo que quieren en Champs Elysees Este puente es re lindo, con unas estatuas ahí en la entrada Bueno seguimos caminando, estamos volviendo a la avenida Champs Elysees Y miren los edificios que hay acá en el medio, es una hermosura La bandera de Francia ahí volando Vamos, Mati, al fin, un restaurante ¿Cuántos estamos cada vez de hambre de alguna vez? ¿Yo 15? 6 6 No, como que 6, Mati Bueno estamos en la zona ahora de negocios, restaurantes, mas comercial De los hoteles, galerías 6 6 7 8 10 10 10 10 11 12 11 12 Fuimos a comer, estamos como cansados eh, cuando estamos comiendo, yo particularmente, dormimos 5 horas, ya lo dijimos 80 veces, pero estaba re cansado, bueno así que Mati me ayudó un poco a levantarme, y ahora estamos de nuevo afuera en Champs-Evisé, como antes, está lloviendo un poquito, traje la lluvia de Londres, pero bueno la lluvia nos despierta un poco, nos entra agua en los ojos. Y bueno, el McDo, el McDo, el McDo en Francia, el McDo, el McDo. Lobos, orange, el turista, el bianche de rey. Bueno, dejen de mirar mi auto, dejen de mirar mi auto, también está de huevo. Che, ¿la hacemos, Mati? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás tranquila? Sí, quiero manejar el Ferrari. 120 para 20 minutos, para la Modela. ¿120? 120, sí. Para la Modela, para la California de venta, algo para la California. Me demoro de ganas, me demoro de ganas. Pero ahí hizo 89, ¿por qué me decís? 89 para California. Ah, ¿qué es California? El rojo, el rojo. No, no sé qué es. ¿No? Bueno, miren, acá alquilan Ferrari para dar paseos, 20 minutos, 90 euros. No, no sé qué es. No, no sé qué es. Terrible. ¿Alguna vez viste algo así, Mati? Sí. Solo acá. Solo acá. Con el par de Better Life. El arco de triunfo. Oh, 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 oh Bueno, caminamos por todo el Champs, se dice Y somos los triunfadores Y vamos a pasar por debajo del arco de triunfo Vamos todavía Me llama mucho la atención el quilombo de tránsito que hay acá ¿Estamos? Bueno, obviamente, frente al arco de triunfo Y hay un montón de autos y todo el mundo está tocando bocina No hay semáforos y es un caos terrible Miren, por ejemplo, estos autos que están acá esperando Y se mandan cruzando re piratas Deberían poner un semáforo Para hornear un poco el tránsito acá, ¿no? Bueno, es muy imponente este monumento Y también me acabo de dar cuenta de que la gente puede subir ahí arriba No sé si se ve la cabecita Ahí va, ahí se ve la cabecita de un chapulín Y yo quiero subir Pero hay que pagar y yo quiero pasar gratis ¡Quiero pasar gratis! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! El 90% de las personas que están acá sacando fotos son asiáticos Y miren Asiáticos, 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 asiáticos Una china allá, chino de fondo Una rubia que no es asiática Asiática, acá, frente al Marti Asiáticos, asiáticos Chino, chino, chino Muchos chinos Muchos iPad Muchos iPad Muy bien Buena estrella de cine Estrella de cine Estrella de cine Parisian San Pedro Lecese a los 1000an Los iPad Unidades Luego Fique Studio Per Visita Unidades Mayo Gracias por ver el video.